En este canal ya se ha hablado acerca del formato digital para leer y obviamente de los libros en físico, pero un formato que todavía no abarco es el de los audiolibros y es por eso que hoy te voy a platicar mi experiencia con ellos. Hola, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien. Si todavía no me conoces, mi nombre es Rodrigo Hunda y soy todo un apasionado por los libros. Y pues sí, como ya te lo dije en la introducción, hoy vamos a hablar acerca de los audiolibros, que es no prácticamente un formato con el que apenas me estoy iniciando, pero sí que estoy retomando. Y es que los audiolibros han agarrado muchísima popularidad en los últimos años porque están surgiendo este tipo de aplicaciones que son como el Netflix de los audiolibros y pues ya es mucho más fácil acceder a ellos. Eso sí, como ya te decía, no es la primera vez que me adentro en el formato. Desde pequeño ya me gusta mucho adentrarme en estas historias grabadas. De hecho, uno de mis cuentacuentos y narradores favoritos se llama Mario Iván Martínez y de hecho tiene sus narraciones con libros actuales como La Historia Interminable. Y me gusta mucho la forma en la que él nos contaba las historias, las actuaba. Tenía un set completo. Tengo ese set completo todavía de discos donde cuenta un montón de historias clásicas y nuevas. Ya desde niños nos contaban cuentos o historias de terror o nosotros mismos inventábamos estas narraciones para nuestros juegos. Y es que la voz le da mucha fuerza a estas historias por las actuaciones, los tonos, el sonido, el ambiente. Mientras fui creciendo, obviamente abandoné un poquito este formato, pero me alegra de que en los últimos meses lo he podido retomar con algunas historias que me llamaban muchísimo la atención. En fin, el punto es que este formato tiene muchas ventajas y también tiene sus desventajas. Que by the way, este libro no es promocionado, obviamente, pero sí tengo esta colaboración con Storytel. Entonces si quieres 30 días gratuitos en esta aplicación, ya sabes qué hacer. Vete al link de la descripción y regístrate para poder tener esos 30 días, probar este mundo de audiolibros. Todo esto que te platicaré es basado en mi experiencia, así que seré muy objetivo. Antes de explicarte los puntos positivos y los negativos de los audiolibros, quiero aclarar algo. Es muy normal escuchar este tipo de comentarios. Ay Rodrigo, eso de los audiolibros no es leer. ¿Acaso estás leyendo el sonido? No puedo creerlo Rodrigo, eso de los audiolibros es hacer trampa. Mejor agarra un libro físico y edúcate. Y para eso, déjenme sacar la definición de la palabra leer. Oh no, aquí dice que es pasar la vista por lo escrito o impreso entendiendo el significado de los caracteres empleados. Diablos, creo que tienes razón. Oh, espérate. ¿Qué dice aquí? Entender o interpretar un texto de determinado modo. ¡Wow! Entonces aquí entran los audiolibros y eso significa que sí es leer. Ahora sí, pasando a mi experiencia, tomaré de ejemplo mis últimas audiolecturas que fueron Coraline, Cuentos de Lovecraft y I'll Be Gone in the Dark. La primera ventaja es que obviamente no necesitas tener el libro a la mano, simplemente en tu celular o en tu computadora. Todo bastante cómodo. Y eso también involucra que puedo hacer otras actividades. No sé, ya sea organizar mi cuarto, lavar los trastes, ir manejando. Cosas que evidentemente no puedes hacer con el libro físico a menos de que te quieras morir. O de que no tengas tiempo. Si lo vas escuchando a la par con un libro físico, como yo lo hice con I'll Be Gone in the Dark, te ayuda muchísimo a concentrarte y a no distraerte. Así no tienes esta tentación de estar volteando a otros lados o cerrar el libro y si algo pasa. Porque vas escuchando la voz del audiolibro y sabes que tienes que seguirla. La siguiente ventaja es un life saver y es el ajuste de velocidad. Yo cuando encontré esta opción de verdad fue una maravilla. Porque de verdad hay narradores que se toman su tiempo para contarnos la historia. Y a veces un audiolibro puede durar hasta 10 horas. No digo que esté mal, los narradores ponen su esfuerzo para entonar bien lo que está sucediendo, meterle como esta intención a los diálogos. Pero hay momentos en los que son intensos y necesitas velocidad. Entonces el protagonista empezó a huir del asesino. Su corazón latía demasiado fuerte. Y fue entonces que se dio cuenta. ¿Entienden el punto? Se necesita ir rápido. Obviamente hay momentos en los que sí la velocidad normal está adecuada, pero son ligeros los momentos en los que sí le agrego velocidad. Y a eso va el punto anterior. Hay narración profesional. No les puedo mentir, en la universidad sí puse a Siri a veces a narrarme los textos que tenía que leer y me daba flojera. Pero es una voz muy plana, no te transmite mucho. Y aquí la mayoría de los narradores son profesionales y de verdad te adentran muy bien a la historia. Como Mario Iván Martínez que narra la historia interminable. De verdad, como admiro a ese señor. El diseño sonoro, otra gran maravilla de los audiolibros. En ciertos audiolibros. La edición que escuché de los cuentos de Lovecraft venía con estos efectos de sonido como de los ladridos del perro, el caminar en el césped, la lluvia. Todo esto de la magia y la brujería se sentía como si estuviera alrededor mío. Además de que cuando había distintos personajes eran distintas voces. Disfruto mucho cuando los audiolibros son así porque obviamente es mucho más inmersiva la experiencia. Hay audiolibros que no lo tienen y que simplemente es una voz para todo que sí le mete su actuación para algunos diálogos. Es diferente la experiencia y aún así se disfruta. Además de que no necesitas luz para poder adentrarte en la historia que tanto te gusta. Puedes hacerlo en la noche con tus audífonos y esperar no quedarte dormido porque también a veces se siente mucha paz. Es obvio decir esto pero también este formato ayuda mucho a las personas disléxicas o que tienen alguna discapacidad visual ya sea parcial o completa. Sin olvidar a los más pequeños que todavía no saben leer. Y respecto a ese punto los audiolibros han sido estudiados y se ha comprobado que ayudan muchísimo a la capacidad de atención y de escucha de los niños. Vámonos con las desventajas porque sí experimenté algunas en estos meses. Y la primera son las distracciones. Yo de verdad tenía que hacer tareas que no involucraran ninguna actividad mental como hacer diseños o preparar algún post. Porque de verdad me distraía, me enfocaba en una actividad y el audiolibro simplemente avanzaba si yo por él la atención. Tenía que estarle regresando a cada rato. Así que los espacios abiertos sin distracciones son tus aliados cuando escuchas audiolibros. Otra cosa es que no hay una forma tan eficaz de resaltar frases o momentos que te hayan gustado mucho. Por ejemplo en esta aplicación de Storytel sí tiene el bookmark de que le puedes poner y ya se guarda ese espacio, ese segundo en el que te gustó algo. Pero como que no es tan eficiente, o sea no es lo mismo como estar poniendo post-its o poder escribir, hacer notas, etc. Con los audiolibros no perfecciono mi ortografía porque obviamente no estoy viendo las palabras. Y tampoco como que incremento mi vocabulario porque si hay algunas palabras extranjeras pues va a ser muy difícil identificar cómo se escriben, qué son, qué significan. Hay algunos libros que tienen imágenes que complementan a la historia, ya sean ilustraciones o simplemente fotos, ¿no? Como en Becoming de Michelle Obama o While Be Gone in the Dark. Habrá algunas aplicaciones que sí te agreguen un archivo PDF o algo que incluya esas imágenes, pero son muy pocas y a veces sí ayuda mucho poder verlas. Los poemarios no se disfrutan tanto. Intenté escuchar uno de Rupi Kaur, me llamaba muchísimo la atención y dije vamos a intentar qué tal es escucharlos. Sobre todo porque estaban narrados por Elvira Sastre que escribió uno de mis poemarios favoritos que es Valoarte. Tuve muchas complicaciones al escucharlo, sobre todo porque los poemas tienen pausas, o sea, son lentos, son tranquilos. Hay momentos en los que simplemente el autor hace pausas dentro de un mismo poema para pasar o transmitir ese sentimiento. En este caso era muy difícil saber si ya habíamos cambiado de poema o seríamos en el mismo. Y es que hay una gran diversidad en expresiones para este género, entonces se vuelve todavía mucho más complicado. Otra gran desventaja que ya está cambiando es que muchos audiolibros están con lenguaje castellano y acento español. Cosa que no está del todo mal, o sea, al fin y al cabo es un acento, pero a mí no me gusta del todo escucharlo. Y sobre todo en largas cantidades como es un audiolibro que puede ser de 10 horas, como les decía hace rato. Les decía que ya está cambiando porque cada vez incluyen más español neutro en este formato y eso permite que cualquier persona pueda disfrutarlo sin estar escuchando con un acento muy complicado. Sobre todo porque también a mí se me complicaba mucho entender algunas palabras con el castellano. Como siempre, cada formato tendrá sus puntos positivos, puntos negativos. Hasta ahora mi experiencia ha sido muy positiva. Mi único problema es que yo soy una persona que se distrae muy fácil, entonces de verdad tengo que aislarme por completo para poder concentrarme con el audiolibro. Y si son historias muy largas o no tienen un diseño sonoro, pues ahí se me complica un poco más. Lo que sí es que a mi hermana le fue excelente porque ya me comenta de que una vez que probó el primer audiolibro le encantó. Y escucha audiolibros todos los días sin complicaciones, puede estar trabajando en sus diseños, en su edición, sin ningún problema y seguir disfrutando de la historia. De verdad, qué envidia. Lo recomendable siempre va a ser probar, intentar, así que si tú dices como no, no me gustan, no me llaman la atención, inténtalo. No sabes si te va a gustar, no sabes si simplemente va a ser una de tus mejores experiencias y así no te gusta, pues deséchalo. Ya no lo vuelvas a intentar. Te recuerdo que puedes intentarlo por 30 días gratuitos en Storytelling, entonces si quieres ve al link de la descripción. Yo sí seguiré escuchándolos porque para mí es una nueva forma de entretenerme, de disfrutar de las historias que más me gustan. Sobre todo intento hacerlo con historias que ya conozco, que ya leí y así poder disfrutarlas de nuevo en un formato nuevo. Qué repetitivo soy. Y no olviden, amiguitos, si a ustedes no les gustan, no minimicen a los que sí. Y ese fue el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Quería desde ese tiempo hablar de los audiolibros, no me había dado la oportunidad y tampoco tenía como de todo este conocimiento o experiencia para poder hablarlo. Me alegro de que ya lo pude hacer y ojalá que tú te hayas dado una idea de este formato. Ya me contarás en los comentarios si es algo que ya has probado, si te gusta, si no te gusta o si simplemente te asusta. Recuerda dejarme tu like. Obviamente suscríbete al canal si no lo has hecho. Y pícale a la campanita para que llegue la notificación cada vez que suba un nuevo video. No olvides que subo videos todos los miércoles, ya sean reseñas, saps literarios, juegos literarios, recomendaciones o consejos sobre el hábito lector y de vez en cuando subo videos los sábados. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos el próximo miércoles, aquí en Cartas de un Lector. ¡Gracias! ¡Gracias!